Guárdame de tentaciones y de malas decisiones Cúbreme señor, guárdame señor Guárdame de tentaciones y de malas decisiones Cúbreme, cúbreme, guárdame señor Jesús Tú eres mi refugio y no hay dicha fuera de ti No, no hay, no, no hay Guárdame señor Jesús Tú eres mi refugio y no hay dicha fuera de ti No, no hay, no, no hay Guárdame, guíame, muéstrame el camino Es que yo sin ti me siento perdido Dame la respuesta a todas mis dudas Va pasando el tiempo, sigo en esta lucha Camino en el desierto, ya no puedo más Dame de tu agua, dame de tu paz Quisiera volver señor a tus brazos Contigo me sentía completo No es un fracaso Guárdame señor Jesús Tú eres mi refugio Y no hay dicha fuera de ti No, no hay, no, no hay Guárdame señor Jesús Tú eres mi refugio Y no hay dicha fuera de ti No, no hay, no, no hay Busco tu perdón, busco tu amor Pero no lo encuentro Ayúdame, sácame de este infierno Intento, lo lamento Es que todas mis acciones se las lleva al viento Recuerdo mi infancia cuando te tenía Todo era hermoso, una fantasía Hoy pasan los días Y más te extraño vuelvo a mí Espíritu Santo Guárdame señor Jesús Tú eres mi refugio Y no hay dicha fuera de ti No, no hay, no, no hay Guárdame señor Jesús Tú eres mi refugio Y no hay dicha fuera de ti No, no hay, no, no hay No, no hay, no, no hay Maze on the Pit